Thunder Sheer Electric Blue Nos fuimos entonces con el equipo Thunder Sheer Electric Blue Ahn! Electric Bitch Appy. It's a crack buy It's a skin handle last What you gonna throw I would hit all the attack Some get there all So we get it all we got So look down where we feel So they see us all at the top I'm falling away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!